¿Cuál es la película que te va a hacer en Puerto Rico? Mira, quiero invitarlos a todos para que vayan a ver Obstáculos y Recompensas de una película escrita y dirigida por mí Hecha en Puerto Rico y México, ¿no? Entonces, ya yo hice historia en Puerto Rico No fue bien, no fue bien, como para mí no fue bien, ¿no? La idea es para que te sigan los muchachos Mira, que alguien te va a decir Yo voy a hacer una película que te va a estar ahí No, no, lo que tienes que tener es tener fe Tú puedes escribir, tú puedes meditar, tú puedes hacer salido Tú no vas a seguir, eso es cualquier trabajo Nadie me puede decir que no Nadie me va a parar porque yo salió en el cine allá en el Caribe Salió bien, salí muy bien, como para mí Y yo le dije, imagínese una buena película, gracias a Dios, gracias a Dios Ya tú sabes que a veces te tiran debajo del bus y ya Pero aquí me fue súper bien, quiero invitar a la gente Y si tienen el chance, entren a mis redes sociales Que el canal Z Pro en Instagram y pueden ver Indrins Movies y Canal No Production Que se llama la compañía, mi nombre es John López Con la O-H-N, O-H-O-E Entonces, para que echen su vueltecita por allá Y vean esta película que es muy bonita Compartimos un buen rato, ¿no? Y vamos a tener tres tantas ¿Data el viernes? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿En qué lugar va a estar? Aquí, en la universidad de trabajo En la universidad de trabajo Vamos a estar el sábado, vamos a tener dos tantas Cuatro de la tarde y otras de las siete Así que la gente que eche su vueltecita por allá Nada más que, solo que los dos de quince Ya no pueden ver la película Sí, 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 si no traigan peladitos Porque ya hay una película de aquí en Puerto Muy bien fuerte porque habla sobre... No, no hay problema doméstico Ya se puede, ya se puede, ya se puede Ya se puede, ya se puede Ya se puede Ya se puede Ya se puede El director, escritor panameño, Don López Les trae su última largometraje Obstáculos, orgullo y recompensa En su tour, invierno 2019, Panamá Cabrón Del 29 al 30 de noviembre En la Universidad del Trabajo de Pironomé Cocle Entrada general 5 dólares Estudiantes universitarios Solo pagan 3 dólares Presentando su carnet universitario vigente Entrada solamente para personas mayores de 16 años en adelante Obstáculos, orgullo y recompensa En su tour, invierno 2019, Panamá ¡Santita!